Música Camas, escritorios, sillas, adornos, muebles, mesas, clósetes, gaveteros, en fin todo lo que ustedes puedan imaginar, prácticamente todo se puede hacer de madera y sin duda alguna podemos amoblar la casa entera Domingo Freire y Ángela García son dos emprendedores quienes realizan todo tipo de objetos con madera a través de su proyecto Grupo Creativo DS y esto me encanta porque no se queda allí ellos también están compartiendo todos sus conocimientos en cuanto a carpintería, diseño, fabricación, uso de herramientas y una gran cantidad de tips que les van a ser muy útiles a través de su canal de YouTube ¿No se quieren conectar mundonautas? Pues atención Las cuentas de Instagram y el canal de YouTube es arroba grupocreativodef arroba grupocreativodef y el correo electrónico si quieren más información, hacer pedidos o consultar cualquier dato que quieran compartir con Domingo y Ángela, escríbanles a grupocreativodef arroba gmail.com Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan y me encanta que ustedes compartan conocimiento, que compartan educación porque sin duda alguna compartir es lo mejor y educar y apoyar es la manera en la cual vamos a salir adelante y progresar Domingo Ángela, bienvenido a Mundo Eila Gracias, buenos días ¿Cómo comenzó este proyecto? ¿Cuánto tiempo tienen trabajando? Bueno, nuestra compañía Grupo Creativo DF, como la nombraste ya tiene 10 años en el mercado venezolano, pero hace 5 años que nos enfocamos en la fabricación de mobiliario para casas y oficinas antes hacíamos otras cosas como mobiliario para stands y ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, tenemos un año ya con nuestro canal de YouTube enfocado en... Primero empezamos con la demostración de cómo fabricamos los muebles para que nuestros clientes vieran la calidad de nuestro trabajo y el tipo de materiales que utilizamos para romper algunos mitos acerca de la carpintería ¿Como cuáles? Y cosas como que una vez que tienes tu mueble entregado no sabes qué material internamente fue lo utilizado en tu mueble no sabes si es madera, si es... MDF MDF, si es visopan, algún otro aglomerado, ¿no? O algún producto que... podrías no saber de qué calidad es lo que está dentro de tu mueble y nosotros queríamos romper... O sea, hay gente que desafortunadamente hay colegas del gremio tuyo que hacen kikirihiki Sí, bueno, lamentablemente, como en todos los gremios, sucede algo así Y nuestro interés como empresa y como compañía era mostrar la seriedad de nuestro trabajo y nuestro compromiso con el cliente Y empezamos así nuestro canal que como mostraba cómo hacer el mobiliario Ángela, que ha sido educadora toda su vida y bueno, es la que comparte mi vida y la que comparte la compañía también le dimos este enfoque un poco pensando en... además de poder mostrar la calidad de nuestro producto mostrar a Venezuela y al estar en YouTube estamos mostrándolo en el mundo entero pero nuestro interés es que en nuestro país muchas personas vieran que esto es viable porque yo creo que nosotros pertenecemos a una generación que de ahí hacia abajo pensamos que como que todo viene hecho de alguna fábrica en la que entra la madera por una máquina y sale listo el mueble o entran todas las piezas y sale cualquier producto terminado y resulta que eso lo fabrican personas y creo que eso es importante mostrar a los jóvenes para que ellos puedan emularlo Domingo, y te pregunto ¿te imaginabas que esto iba a tener la repercusión y el alcance que han logrado? porque sin duda alguna son... yo he visto, por ejemplo, muchos de los comentarios de las cosas la gente agradece muchísimo el que ustedes estén, pues, por supuesto dando este conocimiento mostrando el nivel de detalle todo lo que supone trabajar en madera eso no es cortar y pegar una pega o un clavo no, eso hay que lijar, hay que tratar hay que cuidar la madera eso es como una relación prácticamente pareja hay que darle mucho para que la cosa prospere sí, bueno, básicamente sí esperaba una reacción pero me ha dado muchas sorpresas cosas que quizá veía Ángela no las veía yo ¿como qué? y por ejemplo, jamás me imaginé y lo he dicho en otras ocasiones, ¿no? pero que muchas mujeres vieran mi canal y tuviera la respuesta de ellas que tengo porque siempre pensé que no iban a abordar proyectos tan grandes porque en nuestro canal en Carpintería Creativa Moderna puedes ver no solamente cómo hacer algo muy básico sino nuestro interés realmente es enseñar a hacer proyectos de envergadura ahí tú puedes aprender a hacer módulos de cocina clóset, armarios, módulos para baños no es un canal de artesanías pequeñas y las primeras impresiones que recibí de mujeres que estaban suscritas a mi canal era que estaban fabricando su cocina ¡qué maravilla! no era nada pequeño no, qué maravilla me encanta además porque le estás brindando apoyo a todas esas maravillosas mujeres venezolanas que le echamos pichón a todos recuerden la cuenta Instagram y el canal de YouTube arroba grupo creativo de EFE allí van a ver el trabajo de Domingo Freire y por supuesto todo ese aspecto pedagógico que lo hace su compañera Ángela García ustedes la verdad que el decir que está en tabla en todo en pareja y negocio nunca está mejor dicho vamos a hacer una pausa musical a las 9 y 50 minutos de la mañana y al regreso seguiremos con esa en donde vas a poder ver el trabajo maravilloso de Domingo Freire y Ángela García de grupo creativo de EFE allí pues por supuesto ya hay casi 18 mil suscriptores de verdad que es maravillosa la reacción que ha tenido el público a este maravilloso canal en el cual ustedes pueden ver, aprender y sobre todo entender cómo se realizan los muebles pero los contenidos que más les gusta a los suscriptores cuáles son el de artesanías, ¿no? me parece sí, la mayoría les gusta lo que es madera la madera de pino sobre todo porque es el pino caribe venezolano que está aquí en los bosques de Uberito y entonces como que le quieren dar otra utilidad a esa madera de pino que es muy linda pero la puedes teñir le puedes dar forma con router o con láser entonces como que la gente empezó a pensar oye voy a usar este material porque el MDF es un buen material pero lo tienes que pintar tiene otro trabajo y quizás es un poco más costoso el desarrollarlo entonces bueno, cada vez que ponemos un video sobre madera tiene gran aceptación ahorita pusimos uno de... vamos a hacer una cama de pino lo vamos a montar en estos días domingo puso un tips de cómo preparar la madera porque hay un tema que creen que la madera es sólo para usarla para albañilería que sirva como para las bases de las columnas y no se dan cuenta que tiene utilidad para hacer las camas hacer los muebles lo tiñes, le pones un cojín bonito y ya tienes un mueble qué maravilla, y los suscriptores les mandan fotos de sus trabajos realizados háblenme un poco acerca de lo que supone para ustedes este debate bueno, hay una gran seguidora nuestra que... bueno, yo estoy fascinada con ella porque ella está en México imagínate entonces ella fue la primera mujer que nos escribió y empezó a hacer la cocina módulo a módulo, porque tenemos varios módulos que sí, el mueble donde va el fregadero, el mueble de las gavetas, no sé qué y ella empezó a hacerlo poco a poco ella solita ya en el estacionamiento de su casa y nos mandó la foto ella se llama Alejandra, y en Instagram compartimos la foto y así hay otras personas muchachas más, que les da como miedo algunas herramientas y hacen cosas más pequeñas unos cubos repisa, Domingo les hizo un exhibidor para collares porque piden por las redes sociales piden y ya entonces los suscriptores van proponiendo los temas, ya son casi, bueno, más de 60 videos que ustedes tienen allí para aprender, para educarse y lo más bonito de todo es que eso está allí a la disposición de todas las personas entonces siempre podemos buscar distintos temas bueno, recordamos las redes sociales, Domingo sí, nos puedes encontrar en las redes sociales como arroba grupo creativo DF términos DF, como Domingo Freire ok y mi canal de YouTube lo puedes buscar como arroba grupo creativo DF o lo llamas carpintería creativa moderna o con mi nombre Domingo Freire fantástico, fantástico, bueno, muchísimas gracias les deseamos muchísimo éxito y bueno, ya no puedo esperar para ver el video de cómo va a quedar esta cama fabulosa aprender, compartir y bueno, y por supuesto, recuerden que ustedes también pueden encargar muebles a grupo creativo no solo aprender, son las 9.58 minutos de la mañana acuérdense, arroba grupo creativo DF allí van a tener muchísimo entretenimiento, diversión y sobre todo conocimiento